CBN Desmaterialización Actualmente, tú como accionista de la CBN tienes tus acciones representadas mediante un cartón físico. Ahora, gracias al proceso de desmaterialización, podrás tener muchas ventajas y menos riesgo. ¿Qué es la desmaterialización? Es un proceso mediante el cual tus acciones físicas pasarán a ser un registro digital que quedará registrado en la Entidad de Depósito de Valores, EDV, y pasarás a ser acreedor de una cuenta de inversión en BNB Valores, donde tus acciones serán administradas facilitándote muchos procesos.